Todas de un mes de relación. Si tú no has podido intimar con mujeres, y recalco, yo soy virgen. Hola, no siempre es fácil enmendar nuestros errores, y hay personas que mejor deciden hacerse como que no pasó nada y continuar con su vida, pero por otro lado tenemos a los que inician toda una campaña de redención para lograr ganarse el perdón. Y precisamente esto es lo que hizo Espartaco18, compi. Y bueno, ahora regresa después de un mes del exilio y unas cuantas semanas con cambios más fuerte que nunca porque en esta ocasión viene hasta con un patrocinio y es por eso que el día de hoy nos vamos a dedicar a analizar cuáles fueron las consecuencias de haber cerrado tratos con Espartaco18 y si de verdad esto fue rentable. Pero no sin antes enviar saludos especiales a estas muestras en vida de excelencia, hombres alfa y mujeres omega llenos de sabiduría y congruencia que dejaron su like y comentario en videos anteriores. Y así comenzó de nuevo la historia de Espartaco18, pero ahora con su canal Escuela de Excelencia, en donde hace unas semanas pues nos demostró que podía controlarse un poquito más, sobre todo con su discurso y la forma de decir las cosas, y hasta parecía que ya no le gustaba imponer tanto las ideas, hacía aclaraciones, pero con el tiempo se ha ido soltando la bestia de nuevo, y no solo ha aplicado un poco la censura, sino que también ya se porta, pues de nuevo, su armadura del Real Madrid y como no, el cinto de capitán, dejándonos en claro que este sueño todavía no queda en el pasado, ¿verdad? Pero bueno, compi, conforme ha avanzado el tiempo, Espartaco regresa a lo mismo. Ahora no impone tanto su ideología a través del discurso, pero sí ocultando a los canales que le hacen una crítica en sus mismos videos, aunque sea respetuosa, y yo no he sido el único, han sido bastantes, y bueno, dentro de los cambios que podemos notar es que ya no diagnostica su audiencia y empieza a ampliar su vocabulario, y esto habla un poquito bien, porque quiere decir que aunque sea ciertas críticas de ciertas personas, sí las está escuchando, pueden ser audiencia, creadores de contenido, pero al final son críticas que se ven para bien. El problema está en que hace unos días, una semana aproximadamente, habló del tema de las polémicas de Windy, y en este video nos sorprendió con tres cosas que hay que reconocer. La primera es que mejoró la calidad de video, la segunda es que mejoró la calidad del audio, y esto denota pues que tuvo que hacer una inversión, ¿verdad? Porque mejoraron bastante ambas cosas, pero la tercera es lo que puede explicar las dos anteriores, y es que cerró un trato, obtuvo un patrocinio por parte de una empresa, de la cual no vamos a mencionar el nombre, porque tiene una estrategia de medios un poquito tramposa, pero bueno, compi, esta empresa le otorgó un código de creador, y ya ahí cuando alguien realiza una compra, pues le hacen un descuento. Al principio era muy bajo, después cuando hubo burlas, pues lo subieron hasta el 40%. Pero antes de empezar el video, quiero hablarles de algo extraordinario. Si estás buscando el mejor lugar para alojar tu servidor de Minecraft, Java, Bedrock, MTA, SA o SAMP, Y es que precisamente en el canal de Ruina Versal, es donde más se criticó, pues este patrocinio, de hecho hubo parte de la audiencia del Ruina, que subió a Llamada, y hablaba específicamente del producto que se ofrecía, ¿no? Entonces la respuesta fue que el dueño de la empresa que contactó a Espartaco, que por cierto es una chica trans de apenas 17 años, a quien llamaremos la menor, pues respondió abriendo streaming, y diciendo pues comentarios, que sonaban algo clasistas, bastante groseros, y que no dejan muy bien a alguien que es dueño de una empresa. Ya después de no bajarlos de Muertos de Hambre, pues el Ruina Versal tuvo la iniciativa de invitarlos a entrevista, por lo que se ve, y bueno, aquí es donde comienza el show, compi, donde realmente vamos a poder analizar si esto funciona o no, y es que una de las primeras preguntas es, ¿qué empresas son y por qué hacen esto? A lo que la menor responde que no son una empresa como tal, que más bien son la filial de otra empresa, representada por un mayor de edad, a quien llamaremos el mayor, y que esa era una empresa bien constituida, ¿no? Que los otros no, todavía estaban como en este proceso. Se le pregunta cuántas personas trabajan ahí, y nos dice que además de ella, pues otras tres personas, que por cierto, pues ninguno sabe el nivel o el grado académico de cada uno, porque al parecer, a pesar de que venden un servicio, en el que mínimo requiere, pues conocimientos en sistemas, o de informática, pues no les importa, ¿no? No les importa si alguien está capacitado, solo son amigos y ya. Así que a partir de ahora, pues en vez de empresa, podemos ver que tal vez es un proyecto, pero más adelante nos quedará claro, compi. El caso es que, bueno, esta persona se ampara de la empresa del mayor, y dice que su equipo de mercadotecnia, que no sé de cuántas personas sean, yo creo que tiene que ser de alrededor de dos, pues le propusieron contactar a Espartaco, que a ella, pues no le corresponde ponerse a indagar, y que simplemente hizo el contacto, y cerró el trato, que Espartaco la trata muy bien, y precisamente tiene relevancia el tema de ser una chica trans, porque se supone que Espartaco en su discurso, pues los ve como algo antinatural, ¿verdad? Reflexionar acerca de algo que les he comentado en los últimos días, que es esta postura que yo tengo, frente a las personas que yo les llamo mutantes, que son los trans, los gay, lesbianas, todas estas movidas y estas formas de pensar. Mira, te lo voy a decir aquí públicamente, porque yo no tengo vergüenza. Dilo, Yo soy una transexual, soy una transexual, y quiero al presidente Putin. Te está gritando los problemas mentales que tiene, y aún así lo tenemos que aceptar, porque ya saben que yo no me callo, yo censuro a esta gente, por una razón, tío, esto atenta contra la salud pública de las personas, esto debería ser, no digamos cárcel, que a mí me encantaría, debería ser manicomio. Y llegamos al punto en que Ruina Versal comienza a cuestionar duramente, ¿no? La misión, visión y valores de la empresa, en contraste con lo que Espartaco ha compartido públicamente, por ejemplo, la relación con sus exnovias y las edades que tenían ambos, y también cuando la niña de 11 años, su alumna se convirtió en una mujer promiscua a los 11 años, o al menos eso dice él. Principalmente a mi alumna, que ella no me paga, les aviso, lo hago porque de verdad la amo, la quiero mucho, no sé, ella es mi todo, ella es la que principalmente me apoya moralmente, porque yo estuve ahí para ella, una pequeña de 11 años, que yo consideraba mi hija, pues me dejó para convertirse en promiscua, a los 11 años. Y esta persona, pues nos responde con el típico, en 4 años pudo cambiar bastante su mentalidad, y a mí me trató bastante bien, pero bueno, está como en duda, ¿no? Porque vemos a través de sus videos, que no hay como tantos cambios, y en realidad, pues da más la impresión de que la menor, pues se quiere lavar las manos, ¿no? Yo ni siquiera lo sabía, solo me dijeron contrátalo, lo contraté y me cayó bien, y ahí está, no me importan sus polémicas, me importan los números. Entonces llega el punto, en el que Ruina Versal, comienzan a poner en duda, pues la legitimidad de la empresa, o no la legitimidad, sino que esté bien constituida, y entra el dueño, el mayor, a defender lo suyo, ¿verdad? Y entra con una postura, pues un poquito pesada, algo a la defensiva. A mí no me tienes que explicar nada, hermano. Y nos dejan claro, algo que dejan evidencia a la menor, porque dice que su empresa, y la de la menor, pues no tienen nada que ver, que no es una filial, que más bien son una sociedad SAS, de capital variable, y que bueno, todos podemos investigar qué significa, y por otro lado, que tampoco es su empleada, porque si fuera su empleada, como él es una empresa, de una sola persona, que está bien constituida, pues ya tendría que pagarle, pues su sueldo, salario mínimo, y como no, también las prestaciones de ley, compi, así que pues no conviene. Se genera este debate, sobre si Espartaco, es la cara pública de la empresa, o no, porque tiene una campaña, y bueno, ellos dicen que no, pero hay que dividir, o sea, el mayor realmente, no tiene nada que ver su empresa, con Espartaco, más bien sería la cara, de la empresa de la menor, pero como que no se entienden, muy bien este punto, y poco a poco, empiezan a subir de intensidad, hasta que llegan las advertencias, de verse la cara, en los juzgados, por cometer pues delitos, como la infamia. Yo te voy a comentar algo, y también fue por lo que me presté a subirme. Ok. Yo no estoy agraviendo té. ¿Cómo, perdón? Yo no estoy agraviendo té, no estoy incitando a, a que se te tenga una perspectiva negativa hacia ti. Ok. Y eso fue lo que me hizo ruido, a mí. Porque dije, uy, me preocupó, porque justo, como lo comentabas, incluso antes de que me uniera, a lo que deriva es algo, que no sé qué tan instruido estás en el tema, porque si a mí me afectan mis ventas, tan solo por las aseveraciones que estás realizando, es un delito que se llama, a mí no me tienes que explicar nada, hermano. Y la cosa, la verdad es que se sale un poco de control, pero lo más importante de esto, es que este chico, solo entró a hacer saber, o resaltar, que él regaló 9 mil pesos, aproximadamente, a la menor, pues para que pudiera hacer con ellos, lo que quisiera, y ella quiso, pues invertirlo en Espartaco. Y como sabemos que esta fue la cifra, que más o menos le pudieron pagar a Espartaco, pues porque Ruina Verdal, casi jugó a las adivinanzas. Primero pregunto, si le alcanzaba para una casa, luego para un coche, y cayeron en que le alcanzaba, para vivir un mes, y ya se intuye, que por lo menos el salario mínimo, ¿verdad? Por eso lo cerraron alrededor de 9 mil pesos, pero por contrato, no pueden decir cuánto fue exactamente. Lo que sí sabemos, es que ya hay un segundo contrato, así que vamos a ver un nuevo anuncio, en uno de sus videos, compi, porque según si les funcionó, los seis días que llevaba la promoción, habían cerrado alrededor de 30 o 40 ventas, ¿no? con el código de Respartan, y pues ellos dijeron, lo vamos a repetir. Y tampoco se debe dejar de lado, que bueno, el público objetivo, es como bastante raro, ¿no? Yo no creo que alguien, que mira los videos de Espartaco, esté tan interesado, en abrir un servidor de Minecraft, pero bueno, dicen que esto venden. Total, que después de advertirse, que se van a ver las caras, como adultos, por todo lo que estaba, aseverando, o confirmando, según Ruina Versal, pues sale el tipo, muy enfadado, el mayor y Ruina se queda platicando con la menor, hasta el punto en el que se revela, tal vez sin querer, y desconociendo totalmente del tema, que bueno, que la menor puede llegar a facturar, y esto no sería raro, porque desde los 16 años, puede inscribirse al SAT, de hecho se lo dice el mayor, en una parte de la entrevista, ¿no? Ella podría, pero no lo ha hecho, y le pregunta entonces el Ruina Versal, y si a algún cliente, quieres comprarte pues tus servicios, y de repente te pide una factura, ¿cómo le haces a nombre de quien sale? Y la menor nos revela, que la factura, pues se la saca, a nombre de la empresa del mayor compi, así que bueno, tal vez este era el pretexto, ¿no? De decir que es una filial, pero en realidad no lo son, pero bueno, sí que los puso en una mala posición, porque la gente empezó a suponer, y Ruina Versal, hasta lo invitó a regresar, pero ya no, ya no entró a la llamada, el mayor, ¿verdad? Posiblemente porque ya era súper de madrugada, ya casi eran las 2 de la mañana, y pues entiende, que la gente trabaja, y tiene que descansar, pero cuando menos fue curioso, que ya no pasara esto, y bueno, en realidad esta entrevista, a pesar de que hay alguien que es menor, pues ya pasó a ser como de interés público, porque la verdad es que estuvo más de 4 horas ahí, respondiendo temas sobre el asunto, de hecho se prestó, a responder preguntas de la audiencia, gente que entraba a la llamada, tuvo a su mismo representante ahí, ¿no? Que también hay que mencionar, que se dijo en algún punto, que creo que el padre de familia de la menor, le dio un permiso para que el otro actuara en su nombre, pero honestamente no logré encontrar mucho en internet sobre esto, estaría bonito que alguien de la audiencia, que se dedique a estas cosas, por ejemplo a leyes, nos lo aclare, ¿no? En un comentario, y en realidad con toda esta entrevista, lo que pudimos ver, es una persona bastante joven, que bueno, tiene muy poco control de sus emociones, y que ojalá en un futuro, ella pueda mirar atrás, y ver cómo se comportó, y que no puede estar llamando a sus clientes, como los llaman, y tampoco puede estar etiquetando a la gente, o entrar a una entrevista a insultar, cuando está como representante de su proyecto, a pesar de que sea un negocio informal, como lo dice el mismo mayor, ¿no? Que él la apoyó, que le regaló ese dinero de su dinero, no de parte de su empresa, sino de su dinero, para que lo invirtiera en lo que quisiera, pues bueno, ya tiene con eso, ¿verdad? Ya ella, pues puede ser responsable de sus decisiones, pero lleva a la empresa de una forma, pues bastante criticable, y lo peor de todo, es que no se abre, y hubo parte del público, que entró a decírselo, no te haría tan mal, escuchar a la gente que tiene experiencia, porque por algo te lo dicen, no eres la primera persona, que intenta llevar las cosas, al contrario de toda la corriente, pero es que también ya está comprobado, ¿no? A través de muchos años, y de millones de personas en el mundo, ¿no? También hay que ver la realidad de las cosas, compi. Y algo que se puede apreciar aquí, es que Spartaco 18, tiene el efecto P3, ¿no? El efecto P3, y de romper récords, porque tanto la empresa del mayor, como la empresa de la menor, apenas tienen un mes, que se crearon, ¿no? O que se constituyeron, Spartaco, en tiempo récord, se convirtió en LOLCO, tuvo su funa, se exilió, regresó, volvió a ser el mismo, obtuvo un patrocinio, y también llegó ya a vivir el efecto P3, ¿no? Esto de hacer colaboraciones, y que le caiga hate a la empresa, con la que colabora, o al comercio, o a la marca, bueno, ya sabemos cómo va a terminar un poquito esta historia, ¿no? En algo constante, hasta que ya se convierta en una advertencia en el contrato, yo no me hago responsable de que esto ocurra con P3, o de que tu marca se vea afectada en sus ventas, por poner a Spartaco 18. Y si llegaste hasta aquí, por favor, comenta. A mí no me tienes que explicar nada, hermano. Recuerda que gracias a que te suscribes al canal, sigues mis páginas de Facebook e Instagram, y todas tus demás interacciones, es que puedo darme cuenta, que si quiero hacerme promoción a través de la polémica, me voy a dar primero una muy mala imagen. Muchas gracias por pasar a ver mi videíto, que estés muy bien, y nos vemos en el siguiente. Adiós.